Donde tú metes el brazo corto, no tiene el dominio, adónde es que tú la quieres. Ahora saca un chismá atrás. A ver que esta ahí Vamos a ver que no sepa que yo ya voy a jugar Este es el polvo que tiene El polvo que tiene que hacer Ahora cuando tu estas aquí No le damos el agua Y aquí que tu haces el Una cual Y ahi la bola que te monta No iba hecho ese picheo En lo que estamos tirando No iba hecho ese picheo No iba hecho ese picheo Carajo Cuidado Bajo 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 No piense en la macota, pieza de arriba de la macota. Esa es, ese es el que yo pienso. Yo estaba esperando arriba. Si, porque si el se va a nivel de ahí bajito, el va a caer, tiene que buscar más arriba para que le caiga ahí en esa calle. Si, eso te iba a decir que cuando el medio dice arriba, muchas veces no es que va a ir para allá arriba, es para tirarlo ahí para que él baje. Tú sabes, te la tiro en la careta, porque baja tu bobo qué sé yo a la rodilla por ahí. Bueno, pues sin vergüenza, eh. Eso es lo que es. Cuando tú ves, la liga sale muchísimo así, y yo digo, coño, ¿dónde estaba él? Lo que pasa es que el picheo, los picheos es que vale... Tú a veces dicen que la paja de uno no se la ve. Tú puedes tener una cosa bien, y a veces tú te dañas porque tú estás solo. Sí, vale. Y tú dices que lo estás haciendo bien y no lo estás haciendo mal, uno tiene que tener en la gente ahí. Sí. Otra vez, mano. Vamos. Vamos a tomar la tuya, compa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, que tienes que... Tú eres el tío que te dijo, si tú subes el brazo, como tú dices el mañete del muñequeo, ese tío iba a... Ay, lo peor. Ah, crees que tú lo vas a una vez. Ah, crees que tú vas a una vez. Ah, crees que tú vas a una vez. Vamos, eso sí, ahora sí vamos. No. No, no, no. Es una forma de cambio, eso. No, no, no. Es una forma de cambio. No, no, no. No, no, no. Y no, no, no. Una red. Una red. oye vaselo para allá afuera ese bumpen pero sube hermano sube mal brazo lo que tú tienes mejor es si no tienes números no me hambre 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 ¿tú? ¿tú ven el pez del ojo? solamente la mitad del ojo un poquito más ahora un pincheo que va a engañar el ponchapo porque está rompiendo de la macota ya está para abajo otra vez un poco más un poco más un poco más un poco más está muy buena la fiesta pero baja se va a poner mucho mejor todos a nivel de depósito un poco más y un poco más menos un poco más No están mal escuchadas El otro se está faltando Es el que están quedando ahí No, no, no Mucha vez, no vamos a hacer esta Clif No lo pusieron, no hay Ahí mismo, no Cuidado, vea Yo dije ahí, no iba a salir muy bien Porque te vi No, ajá, no me sentí muy cómodo No, no, no Lovo siempre Cuando afuela Cuando salta ahí Entonces la abuela va a salir Cuando salta ahí, el lobo El lobo por la ley No, no, no No, no Nada más Todos Los El cayó, pero no me gustó, porque me quedé ahí, ese tiene que ir más duro del cayó. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Quién está? ¿Tú no más? ¿Tú no parado? Ahí está jugando parado Está echando paraíso Paraíso Está doblando ¿Tú sabes que cualquier gente Estuviera jugando ahí para allá No la ha llegado Oye, rompiendo brisa Primero oigo que está haciendo ahí